Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, sabremos que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Ahora te pregunto, ¿somos cristianos realmente? Es una pregunta que debemos de hacernos sinceramente aquellos que decimos serlo. Parece un juego de palabras porque si yo digo ser cristiano es porque lo soy. Pero en serio, ¿somos cristianos? ¿Soy cristiano? ¿Soy cristiano? Muchos dicen ser cristianos, pero les voy a decir la verdad, no es así de sencillo el tema. Vivimos en tiempos hasta donde en muchos lugares me animaría a decir que está de moda ser cristiano creyente. Estamos en época de elecciones en Paraguay. En elecciones no hay candidato ateo. Yo soy cristiano, me voy a tal iglesia. ¿En serio soy cristiano? Pero esto no es una moda, ni debe de tomarse a la ligera. Cuidado. Es un asunto muy serio e importante porque tiene un impacto eterno. Dios no toma a la ligera eso. Es serio. Justamente el diccionario Western, voy a leer textualmente, define al cristiano como una persona que profesa creer en Jesús como el Cristo o el Salvador. O en la religión basada en la enseñanza de Jesucristo. Eso es la definición del diccionario. Aunque este es un buen punto de partida para entender quién es un cristiano, como muchos y muchas definiciones seculares, esta de alguna manera no alcanza a comunicar en realidad la verdad bíblica de lo que significa ser un cristiano. Muy lindo lo que dice el diccionario, hermanos. Pero a lo que a nosotros nos tiene que importar y la verdad es lo que dice la Biblia de que es un cristiano. La palabra cristiano en el Nuevo Testamento aparece tres veces, pueden anotar eso. Tres veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra cristiano. Y vamos a ir a esos versículos, Hechos 11, 26. Hechos 11, 26. Dice así. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos. La primera vez que aparecían. Por primera vez en Antioquía. Antes se les decía también a los cristianos la secta del camino. ¿Ustedes saben eso? Los de la secta del camino. Porque ellos consideraban que era una secta judía. Porque Jesús era judío. Y había muchas sectas. ¿Y por qué se les decía la secta del camino? Porque Jesús fue el único loco, discúlpenme la expresión, que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces para identificar a los cristianos muchas veces se les trataba de los de las sectas del camino. Pero aquí en Antioquía por primera vez se les llama cristianos a los seguidores de Cristo. Y están Hechos 11, 26. Después en Hechos 26, 28. Ahí un poquito más adelante. Algunos capítulos más adelante. Dice así. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, Pablo ya estaba evangelizando. Por poco me persuades a ser cristiano. Agripa no sabía que realmente que da convicción de pecado y conversión es el Espíritu Santo de Dios. No Pablo, me explico. Así como nosotros. A veces nosotros queremos evangelizar y le ponemos contra la pared a la gente, le agarramos el cuello y le decimos, sé que es cristiano. Y no es con nuestras fuerzas. Es el Espíritu de Dios el que da convicción de pecado, de arrepentimiento, de justicia, de juicio. Dios le va a hablar a los suyos. ¿Qué nosotros debemos hacer? Predicar. Primero con nuestra vida. Después con nuestra boca. Escúcheme bien. Este es el orden. Tu vida debe de predicar más fuerte tus palabras. Tu vida respalda lo que decís. Y vamos a llegar a eso. Tercera vez que aparece la palabra cristiano está en Primera de Pedro 4.16. Vamos a Primera de Pedro 4.16. ¿Me siguen, verdad? ¿Le habla a los cristianos? Vamos a ver cuántos estamos acá. Primera de Pedro 4.16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence si no glorifica a Dios por ello. Nuevamente habla ahí del cristiano. Son las tres veces que en el Nuevo Testamento habla del cristiano. Los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos primero en Antioquía debido, y escúcheme bien, a que su comportamiento, su actividad y su forma de hablar fueron como los de Cristo. Lean Hechos 11.26, se van a dar cuenta. ¿Cómo sabían que eran cristianos? Por lo que decían, hacían y actuaban. Inclusive, Pedro cuando le negó a Cristo, antes que cante el gallo, tres veces, ¿se acuerdan? En un momento dado, él estaba cerca del fuego, en la noche fría, y le dice, tú eres de ellos. Y Pedro dice, yo no soy de ellos. ¿Y qué le dice la gente? Sí, tú eres de ellos, porque hablas como ellos. ¿Cómo hablaba ellos? ¿Cómo hablaba Cristo? Te pregunto, ¿la gente sabe que vos sos cristiano por la forma en que hablas? No versión Reina Valera 60, no, yo te estoy hablando de tu expresión, de tu boca que sale. Y no solamente bendiciones, sino esperanza. Hay gente que es cristiana, pero puro mala onda a su boca. Todo ve negativo. Y mírenme, hablo a mí, yo muchas veces soy miembro realista. No sé si me explico, ¿verdad? ¿Se te conoce a vos por lo que decís? Aunque quieras negar tu fe, entre comillas, ¿es imposible porque hablas como uno, hablas con esperanza? O de repente te sale una que otra mala palabra. Miren, literalmente la palabra cristiano significa, y anoten, perteneciente a Cristo, o partidario o seguidor de Cristo, lo cual es muy similar a la manera en que el diccionario Western lo define. Entonces, cristiano, ¿qué quiere decir? Perteneciente a Cristo. O parte de Cristo. Cuando vos decís, soy cristiano, ¿qué está diciendo? Yo soy parte de Cristo. Yo pertenezco a Cristo. ¿Es así? Porque sinceramente le voy a decirle a la hermana, yo estoy cansado de escuchar en todos lados gente sin testimonio que se llenan la boca diciendo yo soy cristiano y lo único que causa es avergonzarle a Cristo. Hay pastor, me dicen a mí algunos y algunas, yo le digo a todo el mundo que soy cristiano, por favor, por amor a la iglesia, no diga más eso. Tu testimonio avergüenza a la novia de Cristo que es la iglesia y a Cristo mismo. En todo caso, no digas más que sos cristiano y empezá a actuar como uno y que la gente sola se dé cuenta. Tu testimonio tiene que ser la de un hijo y una hija de Dios. Esto no es broma. La Biblia dice por causa tuya mi nombre es avergonzado, dice el Señor. Tenemos que ser realmente cristianos. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, la palabra cristiano ha perdido mucho de su significado y a menudo es utilizada para describir a alguien religioso o que tiene altos valores morales en lugar de un verdadero seguidor de Jesucristo. No, yo me voy a la iglesia. No, yo digo a la gente, vos no sos cristiano, sos creyente. Sí, creen en Dios, pero cristiano no sos. ¿Y vos cómo me vas a juzgar, partor? Yo no te juzgo. Es más, la Biblia habla también de que por sus frutos os no seráis. Y eso vamos a hablar después. Yo quiero ir al fin, hermanos. Más que vencedor y estoy seguro que las iglesias serias al menos quieren gente que sea de testimonio a lo que dicen. Se trivializó mucho esa palabra cristiano, soy cristiano. Y no es así. Mucha gente que no cree ni confía en Jesucristo se considera cristiana simplemente porque asiste a la iglesia o vive en una nación cristiana. Y vos sos cristiano. Paraguay es un clásico, ya seas católico o evangélico, yo soy cristiano. Pero se llena de abuso de niños, un cristiano no va a hacer eso. Hay machismo extremo, un cristiano no va a hacer eso. Hay feminismo extremo, un cristiano no va a hacer eso. Hay corrupción extrema, un cristiano no va a hacer eso. Entonces no es todo lo que dice el que es, lo es. Entonces tenemos nosotros y la alfino. Por eso quiero que hoy meditemos y vamos a consumir la santa cena. Yo quiero que te pongas a cuenta con Dios. No te digo que seas perfecto, pero que seas coherente con lo que decís ser. Eso es importante. Asistir a la iglesia no le hace a usted cristiano. Al igual que ir a un garage no le hace un automóvil. Hay un dicho que decía ante un tío, no porque el gato nazca en un horno es pan. ¿Me explico verdad? Famoso en el interior o en las ciudades, en los tatacuá, en los hornos de barro para los extranjeros. Era un lugar caliente porque ahí lógicamente se usaba constantemente. Entonces los gatitos nacían ahí, muchos de los animales inclusive silvestres porque era un lugar acogedor. ¿Me explico verdad? Pero no porque nazca ahí, de ahí sale el refrán, quiere decir que sea pan. No porque vengas a la iglesia, quiere decir que seas una persona de fe. Y yo me decía pastor, ¿por qué me juzgas? Entonces vos no sos una persona de fe. Te estás tomando como aludido. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces más allá de juzgar a mí por lo que yo digo, analízate. Yo no vengo a acusar, vengo a que hagas un examen de conciencia con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y empieces a ser coherente con tu fe y con lo que decís ser. Ser un miembro de la iglesia no te hace. Asistir a los servicios regularmente y dar para la obra de la iglesia no lo hace cristiano. Ay, pastor, cállate porque la gente va a dejar de ofrendar. Dios no necesita lo que vos tenés. Es más, Dios es el que te da vos. En su misericordia hace que te sobre para que traigas la casa. Pero Él hace así en el cielo. Cierra la canilla y chau. Dios es nuestro proveedor. Así que yo tengo que decirte a vos. Nos pasa por ese lado. No porque des quiere decir que sos. Cuidado. Tito 3.5, vamos a Tito 3.5. ¿Qué dice Tito 3.5? La Biblia nos enseña que las buenas obras que hacemos no nos pueden hacer aceptable a Dios. Tito 3.5 dice Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el amamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No por obras. Es más, vos haces buenas obras no para ganar nada, sino porque ya sos parte de lo que Dios quiere. Dice que Dios hizo esas buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Así que no son tus buenas obras las que te hacen cristiano. Es la gracia de Dios y su misericordia a través del Espíritu Santo el que te da convicción de pecado y te hace tener frutos de arrepentimiento que hagan que camines en la fe. Así que no te olvides. De manera que un cristiano es alguien que ha sido nacido de nuevo por Dios espiritualmente hablando y ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Esto lo vemos en Juan 3.3. Vamos a Juan 3.3. Vamos a recorrer unos versículos. Juan 3.3 y después vamos a Juan 3.7 y así vamos avanzando. Respondió Jesús Juan 3.3 y dijo De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo espiritualmente. y Juan 3.7 dice Juan 3.7 No te maravilles de que te dije o es nacido es necesario nacer de nuevo. No te escandalices. No te estoy diciendo que vuelvas a entrar en la panza de tu mamá para volver a salir. No, es espiritual lo que te estoy diciendo. Y en Primera de Pedro 1.23 vamos a Primera de Pedro 1.23 Acá es muy lindo lo que dice Siendo Primera de Pedro 1.23 Siendo renacidos no de simiente corruptible o sea no de hombre sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en nosotros. Te pregunto ¿La palabra de Dios permanece en vos? ¿Vive en vos? ¿Escudriñas su palabra? ¿La pones en práctica? Porque esos son los cristianos. Yo no puedo decir soy de tal cosa y no hago nada de lo que digo que soy. Es incoherente en cualquier área. Atiéndanme. En Efesios 2.8 Vamos a leer Efesios 2.8 Vamos a leer unos versículos más porque después quiero orar con ustedes quiero que nos pongamos a cuenta y pidamos a Dios que ponga en nuestro corazón ese arrepentimiento para vivir en su palabra. ¿Qué dice Efesios 2.8 Por gracia por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no procede de nosotros sino que es un regalo es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe ni se jacte. Gracias significa regalo inmerecido. Lo que somos lo que tenemos es por gracia es porque Dios en su misericordia nos dio no por obras pero el hombre y su orgullo o la mujer y su orgullo hace que algo pues tengo que hacer yo para merecerme también eso. Entonces quiere hacer obras que de alguna manera más que buscar un hecho de agradarle a Dios es acallar un poco su conciencia de lo que no hace correctamente. ¿Entienden lo que yo quiero decir? Si yo soy malo aquí pero hago estas cosas buenas entonces como que compensa no no pasa por ese lado atiéndame. Un verdadero cristiano es una persona que ha puesto su fe su confianza en la persona de Jesucristo que reconoce que Él murió en la cruz como pago por todos sus pecados personales y de cada uno de nosotros y que resucitó al tercer día para obtener la victoria sobre la muerte para dar la vida eterna a todos los que creamos en Él. Ese es un cristiano. Yo quiero saber si alguien nos está viendo hoy o aquí está alguien que dice yo todavía no di ese paso hoy es un día de decisiones un día de decisiones Juan 1.12 dice no hace falta que busquen anote Juan 1.12 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio postetat de ser hechos hijos de Dios vos sos lo que sos por gracia porque Cristo por gracia murió por vos en la cruz del calvario por gracia resucitó de los muertos y tuvo victoria nosotros vamos a tener victoria por gracia entonces yo no tengo que hacer nada bueno pastor no porque sos de Él vas a caminar en buenas obras vas a ser coherente a mí me da rabia un celo cuando lo escucho mira tal político mira tal famoso mira eso no es ser cristiano él no es cristiano un testimonio pésimo y yo me desembarco le digo no es seguramente está en un proceso seguramente Dios le va a hablar en su momento gloria a Dios si se va a una iglesia pero una persona con ese testimonio no es cristiano no avergüences el nombre de Cristo pero esos son los famosos y en tu casa como padre como madre como hijo como esposa como esposo como sos no no estoy hablando de perfección estoy hablando mostrar frutos a pesar de que te equivocaste arrepentís pedís perdón y tratás de avanzar haciendo las cosas de manera correcta la marca de un cristiano verdadero es demostrar amor hacia los demás y obedecer la palabra de Dios esa es la marca y esto lo vemos en la sagrada escritura en primera Juan 2 4 por ejemplo dice primera Juan 2 4 dice el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es un mentiroso y la verdad no está en él busquen conmigo porque van a pensar que estoy ahora está inventando demasiado duro el pastor énfasis del autor no vamos a leer primera Juan 2 4 vean primera Juan 2 4 ¿qué dice primera Juan 2 4? y el que dice yo le conozco a Dios y no guarda sus mandamientos el tal es un mentiroso y la verdad no está en él si yo le conozco a Cristo yo soy cristiano pero no guarda sus mandamientos son mentirosos son mentirosos son mentirosos primera Juan 2 10 ¿qué dice? primera Juan 2 10 un poquito más adelante el que ama a su hermano permanece en la luz y el que no y en él no hay tropezo el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropezo segundo mandamiento amar a los demás ¿amás a los demás? un verdadero cristiano ama a los demás el cristianismo hizo guerra no, no fue el cristianismo fue la religión organizada el cristiano no hace guerras ¿dónde queda la enseñanza de Jesús? la otra mejilla eso es guerra no, pero tales iglesias hicieron tal cosa y las cruzadas y eso religión organizada no cristianismo nuevamente cuando volvemos al inicio de la definición es que una persona cristiana dice ser una religiosa cuidado no hablo de perfección hermanos pero si de una vida que busca agradar sinceramente a Dios de eso estoy hablando y como dice la Biblia y vamos con este último versículo Mateo 3.8 yo leé la nueva traducción viviente me encanta con eso quiero orar con ustedes ahora para después bendecir la santa cena y consumirlo y consumirlo dinamente pero quiero que piensen quiero que mediten si no estoy considerando Señor algo me está quebrantando en mi corazón tengo que entrar a cuenta contigo hoy es un día para entrar a cuenta contigo no vas a ser perfecto pero al menos trata cada día de trabajar mejor en eso que dice Mateo yo voy a leer la nueva traducción viviente porque me encanta como dice acá tan claro Mateo 3.8 dice demuestren demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios que dice la versión haced pues frutos dignos de arrepentimiento la versión de la traducción viviente demuestren con su forma de vivir no con lo que dicen no por la remera que dice Jesús te ama no es más hay gente que tiene su vehículo y eso Jesús te ama y pasa en luz roja se adelanta indebidamente por favor quítale la calcomanía hermano o arrepentite y hacer bien las cosas yo manejo Jesús me guía y 200 kilómetros por hora entre verdad está lindo nosotros no reímos y el mundo también nosotros no reímos nosotros el mundo se ríe de nosotros la gente no se acerca a Dios por culpa nuestra hermano la iglesia en países de primer mundo entre comillas y créanme viajo mucho y sé está perdiendo la batalla porque no está teniendo un testimonio como iglesia que no nos pase hermano esto no es una religión hermano esto realmente es cierto es verdad tenemos que demostrar con nuestra forma de vivir que vivimos arrepentidos de nuestro pecado y de que hemos vuelto a Dios todos los días tenemos que entrar cuenta con Él todos los días tratar de ser mejores si no equivocamos que lo vamos a hacer arrepentirnos ser humilde dice la Biblia Dios da gracia al humilde pero resiste al orgulloso tenemos que ser humildes Jesús fue humilde tenemos que vivir arrepentidos tenemos que ser ejemplo tenemos que defender la fe con nuestra vida pero no morir por ella mucha gente dice yo estoy dispuesto a morir por mi fe y porque no vivís por ella viví dignamente muchos piensan que morir por la fe es difícil no hermano vivir una vida digna por lo que crees es mucho más difícil seamos coherentes ahora te pregunto otra vez y me pregunto a mí ¿soy cristiano? si yo me decís soy cristiano pero no estoy haciendo bien la tarea empecé a hacerlo bien porque Dios bendice a los suyos querés que Dios te bendiga empecé a actuar como lo que sos empecé a ser un hijo y una hija verdadera a Dios te bendiga que sí 翻